Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas, muy buenos días y bienvenidos a su programa Lo Mejor de Ti con Patricia Nava aquí en Radio Centro Multicultural. Pues muy buenos días a todos los que están conectando con nosotros a través de esta estación en todos los países que nos escuchan todos los días. Muchísimas gracias por escribirnos, por contactarnos, por siempre estar pidiendo más para este programa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Patricia Nava y hoy tengo una súper invitada que ya la van a conocer. Algunos tal vez ya escucharon acerca de ella y de su libro, pero quiero presentárselas antes de platicar con Ale. Bueno, pues tenemos aquí en los estudios a Alejandra Quirós. Ella es originaria de Ciudad Obregón, Sonora, México. Ella es comunicóloga de profesión y escritora por vocación. Orgullosamente una mamá múltiple y especial. Tiene trillizos neurodiversos, que significa que es con discapacidad en su neurodesarrollo. Sus nombres son Valeria, Diego y Sebastián. Y los tres tienen once añitos de edad. Ella es autora del libro Tres veces mamá y muy próximamente ya disponible su segundo libro titulado Confesiones de una mamá especial. Ambos son autobiografías inspiracionales y relatos de experiencias personales que ella ha escrito con la intención de acompañar a muchas mamás que se han sentido solas y perdidas en este camino de la discapacidad, como ella se sintió hace once años. Y bueno, Ale, quisiera que nos platicaras un poquito. Bienvenida primero que nada a este programa Lo Mejor de Ti. Muchísimas gracias, Pati, por la invitación y pues aquí encantada de la vida para compartir. Padrísimo, a mí me encanta compartir con personas que la verdad son inspiración, tú eres una inspiración, Ale. He tenido la oportunidad de leer tu libro porque ya estoy que me muero por leerlo porque yo nada más de ver los comentarios y de ver la reseña de tu libro me parece algo muy bonito, muy espectacular porque hay muchas mamás que como tú a veces piensan o sienten que están un poco desorientadas porque nadie para empezarnos dijo qué es lo que iba a pasar, nadie puede predisponer a este tipo de situaciones y tú como persona y como mamá que estás saliendo adelante con tus tres niños, quieres que nos platiques un poquito que yo sé que tu libro es esta parte esencial de ti, platícanos cómo comienza esta parte de tu libro, mamá, de tres veces, no, tres veces mamá. Tres veces mamá. Pues mira, todo surgió a raíz de una depresión profunda en la que yo caí a inicios de la pandemia, cuando empezó todo esto del coronavirus en el 2020, pues obviamente como mamá tenía muchísimo miedo porque todavía no había tanta información sobre qué estaba pasando, solamente nos dijeron que se cerraban escuelas y que nos quedáramos en casa, entonces pues obviamente era muchísimo miedo porque no, no sabía que estaba pasando, la rutina en mi familia pues cambió totalmente, los niños ya no podían ir a la escuela, ni a sus terapias, ni a nada, teníamos que estar encerrados, ya no tenía, pues ya no podía contar con el apoyo de mis papás y de mis hermanas de ir a la casa, porque nadie podía salir de su casa, entonces fueron muchas cuestiones personales que se me fueron acumulando y ahora sí que la ansiedad me estaba ganando en ese momento, como no sabía cómo expresarlo, no podía decirlo, decidí escribirlo a manera de una terapia en forma de catarsis, empecé a escribir, pero en ese momento escribí sobre lo que estaba pasando, o sea sobre el año 2020, y mientras escribía me di cuenta que tenía muchos asuntos no resueltos en mi corazón, que había muchas cosas que habían, que estaban ahí y que el aislamiento me hizo notarlas, que yo realmente no sabía que seguían ahí, entonces decido escribir la historia completa de cómo llegué a ese punto y empiezo, ahora sí que a sentarme en las madrugadas frente a mi computadora y escribir sobre la historia de mis hijos, al principio por supuesto que yo no sabía que se iba a convertir en un libro, o sea yo estaba escribiendo para sacar lo que tenía adentro y obviamente pues en el libro cuento desde antes del embarazo hasta el cumpleaños número 10 de mis hijos, o sea todo lo que han pasado, que han sido muchísimas cuestiones médicas, la llegada de la discapacidad, pruebas muy duras de fe, situaciones personales, económicas, en mi matrimonio, los retos que hemos tenido, entonces yo iba contando mediante palabras todo lo que por un lado todo lo que había pasado o todo lo que había sufrido, pero al mismo tiempo me daba cuenta que aunque sí ha sido muy difícil, realmente las bendiciones han sido mucho más grandes, tanto así que yo decido que se convierta en un libro y lanzarlo y compartirlo con todo el mundo, cuando me doy cuenta que todo empezó porque estaba sufriendo, entre comillas, por estar encerrada en mi casa, pero resulta que mis hijos estaban sanos, que tenía la despensa llena, que no había nadie en mi familia que se haya contagiado, o sea que realmente estaba bien, siendo que muchas familias estaban sufriendo muchísimo, entonces fue ahí donde puse las cosas en una balanza y dije, o sea, en vez de estarme quejando, debería de agradecer y de valorar todo esto, y así como te digo, pues obviamente en 10 años han pasado muchísimas cosas muy duras, pero tengo a mis hijos bien, sanos, felices, ya muy grandes, los conmigo, entonces es así que decido que se transforma toda la escritura, como tú dices, con el fin de inspirar, de apoyar, de acompañar y de compartir mi historia. Qué increíble, la verdad es que como a veces uno piensa que de las situaciones difíciles, que te sientes que no hay salida, o sea, llega una luz, ahora sí que llegó tu luz de inspiración, tu luz de, 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 como dices, de sacarlo de una manera que no sabías en qué se iba a convertir, ¿no? Y todo lo que has ayudado, yo veo cuántos followers tienes en Facebook, son muchísimos, son más de 10 mil, o cuántas son, cuántas son, Ale, muchísimos. 22 mil. 22 mil followers, te imaginas todas las mamás que te siguen y eres una, tus palabras, porque me encanta cómo lo escribes, he estado viendo tu página, tienes súper poquito también, tienes seis meses tu página. Es, bueno, un poquito más tal vez, pero sí, tengo menos del año, o sea, de hecho lancé el libro en julio 2021, pero nunca se me había ocurrido hacer la página, ni sabía, porque yo desconocía todo lo que implicaba después de tener el libro, que seguía, ¿no? Y de repente me empezaron a contactar en mi Facebook personal y me escribían personas desconocidas y sin saber nada me empezaban a contar su historia, me empezaban a mandar fotos de sus hijos, me hacían preguntas, y entonces dije, pues bueno, pues voy a abrir una página, a ver qué pasa. Y sí, de repente se hizo todo muy grande, empezaron las entrevistas, las publicaciones en revistas, y todavía estoy, estoy aprendiendo, pero sí ha sido una gran bendición, y sí, bendito Dios, ha sido muchas las personas que se han beneficiado con la historia, porque como lo dijiste yo, mis hijos ya van a cumplir 12 años, hace 12 años, pues ojalá yo hubiera leído un libro así, ojalá yo hubiera encontrado a una mamá que estuviera más adelante en el camino y que me dijera, todo va a estar bien, y ahorita saber que yo soy, soy esa mamá que para muchas que van iniciando, puedo decirles, confía, todo va a estar bien, bien, este, no pasa nada, porque realmente no pasa nada, este, pues es una bendición, ¿no? Sí, completamente, yo creo que ahorita, gracias a esta tecnología maravillosa, maravillosa, que nos podemos contactar, y que el mundo se ha hecho tan chiquito, ¿no? Porque ahorita tú estás en Sonora, ¿no? Y estoy acá en Michigan, y podemos platicar como si nada, ahorita vamos a hablar también de tu libro, cómo lo pueden conseguir, porque la verdad es que este acompañamiento es vital, imagínate hace tantos años que, que no, no estaba el internet, y que no estaba, y no hace mucho, hace 15 años, una cosa así, ¿no? Que no había absolutamente nada, 15, 20 años, y que no tenías ese acompañamiento, no había los grupos de Facebook, no había la página, no había los blogs, no había nada de esto, y ahorita es un gran, gran apoyo tener alguien como tú, Ale, que les pueda alentar, que les pueda compartir tu historia, porque muchas veces es lo único que necesitas, escuchar la historia de alguien más, como para ubicarte y decir, ay, pues no estoy tan mal, pues si ella puede, yo puedo, ¿no? O sea, como que sí te cambia la perspectiva, y estaba yo viendo también en tu blog que también hay personas que no entienden esta situación, y me gustó muchísimo cuando hablaste de la inclusión, y si me permites leer un poquito de esta parte que me gustó mucho que pusiste en tu blog, porque esa es mi segunda pregunta, porque en tus palabras dice, sueño con un mundo inclusivo donde hay espacio para todos, donde exista respeto, amor, y tolerancia, un lugar sin prejuicios ni etiquetas, confío que si cada día una sola persona me lee y logro convencerla de que la discapacidad es parte esencial de la vida, el día de mañana que mis hijos crezcan, habrá una persona más en el mundo que pueda respetar y aceptar sus diferencias, y eso Ale me fascinó, me llegó al corazón, porque exactamente la inclusión, ¿por qué tenemos que separar unas personas de otras, no? Y me puedo imaginar estos retos que tú vives como mamá, día a día, todos los días con tus niños, y digo, ¿cómo Ale logra balancear esa parte de cuando la gente no comprende las cosas, y tú como mamá, y tú como, para ti no hay diferencias, obviamente son tus hijos, y los vas a amar como sean y quien sean, y cómo, cómo manejas esta parte Ale, todos los días? Mira, la verdad yo, yo llevo mi insignia de mamá especial con mucho orgullo a todos lados, a donde quiera que voy, ahora sí que cada lugar que piso yo hablo de discapacidad, ser o estar en una familia diferente, si te forma una coraza un poco dura, respecto a las opiniones o las acciones de la sociedad, la verdad es que la modernidad va a toda velocidad, pero aún en estos momentos sigue habiendo mucho prejuicio, mucha intolerancia, poca empatía, desigualdad, desinformación, porque sí, como lo dices, las redes es una maravilla, puedes conectar con muchísima gente y encontrar todo tipo de información valiosa, pero desgraciadamente también hay mucha desinformación, y mucha gente externa vía redes sociales su frustración, su enojo con la vida, no sé, hay muchas cosas malas, y sí, como te digo, se tiene que hacer una coraza dura, porque es imposible cambiar a todo el mundo, lo que yo hago desde mi trinchera es poner mi granito de arena, decirles a las demás mamás especiales, aquí estoy, te puedo acompañar, te puedo apoyar, te puedo escuchar, y a las que no lo son, compartir, que aprendan, porque obviamente nadie es experto en discapacidad si no la vive de cerca, y nadie te puede entender qué se siente tener un hijo con discapacidad, entonces pues sí, sí, sí es difícil, hay, hay, sobre todo en México, pues íbamos bastantes años atrás en, en inclusión, en inclusión real, porque en los comerciales, este, se oye muy bonito la palabra, y de hecho parece hasta moda, no, decir que, que incluimos a todos, y no es así, este, realmente muy pocas personas ponen en práctica las buenas ideas, y realmente incluyen a todos, porque todos es, es, no, o sea, todos los tipos de discapacidad, que son muchísimas, hay, hay tantos sabores y colores como te puedas imaginar, pero sí, este, este, parecería que, que, que una como mamá especial, estar hablando siempre de discapacidad, discapacidad, está segregando, pero, pero es difícil que, que los demás entiendan que dentro de casa, este, a mis hijos se les trata, se les trata igual, y se les da todo, y se les exige, y se les pide, por supuesto que respetando su ritmo, respetando su tiempo, respetando su, su dificultad, haciendo, apoyándolos, pero, más bien enseñándoles que hay otra forma de hacer las cosas, o sea, no, no van a hacer lo mismo que yo, no van a pensar lo mismo que yo, no van a sentir lo mismo que yo, porque son diferentes, el chiste no es decir, no, es que todos somos iguales, es que, no, es, somos diferentes y está bien, tú y yo también somos diferentes, tenemos diferentes talentos, tú hablas increíble de frente a la cámara, y pues yo, no tanto, este, entonces, pero eso no, no hace una más valiosa que la otra, simplemente, tenemos diferentes capacidades, habilidades, y está bien, entonces, eso es, eso es lo que buscamos, no, no queremos que, que digan, es que todos son iguales, y es que no los trates diferente, no, es respetar, y, y ver más allá, sí, por supuesto que tienen dificultades, retos, tienen discapacidad, pero también tienen muchísimas capacidades, habilidades, talentos que necesitan potenciarse de otra forma, con otra, como decirlo, crear estrategias para que ellos, para que ellos puedan salir adelante, porque lo, lo que buscamos, primero que nada, es que sean felices, claro, y, y por supuesto que lleguen a ser lo más independientes o autónomos que sea posible, hay muchísimos niños con discapacidad, que nunca van a ser autónomos, que nunca van a ser independientes, pero también decirles, eh, está bien, o sea, no, no, no pasa nada, no es nada malo ser diferente, simplemente hacen las cosas de otra forma, es, esto es, es naturalizar la discapacidad, es parte de la, es la diversidad misma en la sociedad. Es que, Ale, la diversidad, es que yo digo, es que en la diversidad está la riqueza, ¿no? Yo creo que, eh, si no hubiera diversidad, no hubiera crecimiento, no aprenderíamos muchas cosas, y es que es una realidad, como dices, es simplemente una forma distinta de hacer las cosas, es que hasta en la misma escuela, con todos, ¿no? O sea, como un sistema, por ejemplo, educativo, quieren que seamos como, como galletitas que cortas así, y todas son iguales, y todas van formaditas, no, cada quien es muy diferente, muy distinto a lo otro, aprendemos de diferente manera, hay gente que es más visual, otra gente que es más auditiva, otra que es más táctil, y todos, 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 aprendemos de una manera diferente, simplemente, que sí, efectivamente lo acabas de decir, la sociedad nos pone como cortador de galletas, y piensan que todo está igual, y que no, y eso me encanta, porque sí, hay, ahorita, bueno, gracias a Dios, están habiendo más aperturas en, en el sistema escolar acerca de este tipo, de, de, no solamente de una discapacidad, sino de un alumno, simplemente, que aprende diferente, y hay un poquito de más opciones para ellos, que poco a poco esto ya se va expandiendo, porque no podemos, a mí me encantan las escuelas que son más como, como tipo Montessori, tipo ese tipo de escuelas que son un poquito menos convencionales, porque efectivamente, cada quien aprende a su ritmo, y cada quien aprende de diferente manera, entonces, si es como esa mentalidad de ir poco a poco entendiendo eso, y yo digo, y, y tú como mamá, te admiro muchísimo, digo, qué bárbara, qué impresión, porque es algo que tú vives, porque es, es como una lucha constante día a día, porque la sociedad todavía no está lista, porque el sistema educativo no está listo, y poco a poco vas haciendo, personas como tú, y angelitos como tus niños, son estas personas que van haciendo los cambios realmente, que la sociedad necesita, entonces, yo Ale, yo te veo y digo, ¿de dónde sacas su fuerza, Ale? ¿De dónde la sacas? De mis hijos, de, de sus miradas, de sus sonrisas, de, de su voz, porque mis hijos, bueno, pues todo eso lo, lo cuento en, en el primer libro, pero sí, debido a su discapacidad, mis hijos hablaron, empezaron a hablar hasta casi los cinco años, entonces, es algo que a mí me marcó muchísimo, muchísimo, o sea, por más que lo escribo, no hay manera de, de poder expresar, ahorita ya llevan más tiempo hablando que lo que duraron sin hablar, y aún así, o sea, solo recordarlo, de verdad, que, que me ganan las lágrimas, sí, entonces, para mí su voz, el hecho de que hablen, porque los tres hablan, gracias a Dios, es, es el regalo más grande, o sea, no, no, no hay manera de que, de que lo pueda explicar, entonces, claro que si todo eso me da fuerza, el verlos tan fuertes, tan resilientes, aguantando, este, tantos doctores, tantas terapias, operaciones quirúrgicas, porque ha habido bastantes también, eh, ver los que, o sea, que ellos siguen, y tienen una fuerza, y sonríen, y te abrazan, y te amo, mamá, o sea, ya quisiera yo tener, tener la entereza de mis hijos, y siendo unos niños, entonces, pues por supuesto que yo soy de la creencia de que ellos bien, vinieron, de entrada vinieron completos, no les falta ninguna pieza, no vinieron mal de fábrica, ni nada parecido, ellos vinieron a enseñarme, que todos podemos, tenemos derecho de romper el molde, de no encajar, de ser nosotros mismos, y vinieron a ser mis, mis pequeños grandes maestros, les digo yo, porque esos son realmente, eh, me han enseñado que en las cosas simples, en lo cotidiano, eh, está la verdadera, la verdadera riqueza, la verdadera felicidad, y es muy fácil encontrar, ahora sí que a Dios, en, en todos estos, en todos estos detalles que, que pasan desapercibidos, ¿no? Para nosotras como mamás especiales, eh, cualquier cosita que hagan nuestros hijos, es digno de una mega celebración, es un gran logro, ¿por qué? Porque es algo que les cuesta mucho a, a ellos, desde ponerse los zapatos, cambiarse solo, la ropa, llevar su traste sucio al, al lavatraste, o sea, todas esas cosas que parece que todo mundo hace, la verdad es que les cuesta, les cuesta esfuerzo, les cuesta dedicación, y hay muchos niños que, que nunca lo logran, pero están intentándolo, 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 y, y lo que sí te puedo asegurar es que ningún niño, eh, te deja de sonreír, o sea, es, es, es increíble la fuerza y el amor que tienen dentro, eso es lo que los hace especiales, no la discapacidad, yo siempre he dicho, si mis hijos no tuvieran discapacidad, serían exactamente, son especiales, por como ellos son, por lo que hacen sentirme, a mí como mamá, pero a todas las personas que, que se les acercan, o sea, es, son, son ángeles en la tierra. Totalmente. A ver quién me pelea eso. Totalmente, totalmente, Ale, de verdad que sí, y eso es algo que quiero que se queden nuestros radioescuchas con eso, que, que se queden con esa parte de, me, me fascina cómo lo dices, es que no, no es una discapacidad, es una manera diferente, son personas que nos vienen a ayudar, son a entender muchas cosas, y, y me gustaría mucho que les aconsejaras, darles un consejo final a todas las mamis, mamis especiales como tú que nos están escuchando en esta mañana. Híjole, pues, a las mamás que acaban de recibir el diagnóstico, las abrazo, y les digo que, que esto que sienten va a pasar, y que todo va a estar bien. A las mamás especiales que ya llevan muchísimos años en esto, gracias por compartir sus experiencias, y sus vivencias, y su sabiduría con nosotras. Consejo, sugerencia que pueda dar, la verdad es que, que creas en tu hijo, en sus capacidades, y cuando estés cansada, y ya no puedas seguir creyendo, cree más, no dejes de creer, él puede, tú puedes, por hay una razón detrás de la discapacidad. No, no pasa nada si nunca encuentras la razón en toda la vida, la sonrisa y el amor de tu hijo es lo que, es lo único que va a valer la pena. Y a las mamás que no son especiales, que no tienen hijos con discapacidad, gracias a las que se informan, gracias a las que preguntan, gracias a las que se acercan, y a ustedes les pido que no dejen de hablar de discapacidad, de inclusión, de tolerancia, que les enseñen a sus hijos que hay personas diferentes, y que está bien ser diferente, para que tus hijos y mis hijos algún día puedan convivir. Ay, me encanta, Ale, qué bonito, de verdad que muchísimas gracias, eso es, eso es la esencia, esa es la esencia de una mamá que tiene tanta fuerza, que yo creo que todas las mamás dentro de nosotros, todas las que somos mamás, sabemos lo que es, todo esto, todo lo especial que son nuestros hijos, de cualquier manera, con discapacidad y discapacidad, son especiales, y hay que amarlos, y hay que disfrutarlos muchísimo, porque también el tiempo pasa muy, muy rápido, muy, muy rápido, entonces cada segundo, cada día, cada minuto, es algo muy valioso. Pues Ale, muchísimas gracias, de verdad, por, por haber estado en este programa, de verdad, es increíble haberte tenido aquí, quiero por favor, que les digas a las personas dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, tu página, tu libro, el que viene, cómo se llama ese libro nuevo, todo eso. Bueno, a mí, mi página en Facebook se llama Tres Vezes Mamá, ahí me pueden encontrar, está pues obviamente toda la información de los libros, y aparte es un blog donde yo comparto diariamente reflexiones, pensamientos, cosas de mis hijos, avances que ellos tienen, todo esto es prácticamente mi diario abierto al mundo, ¿no? Y aquí están mis dos libros, Tres Vezes Mamá es el primero, esta es la vida de mis hijos, los primeros 10 años de mis hijos, aquí cuento pues, pues todo, ¿no? Porque no nada más es cuestión de la discapacidad, esa parte, un embarazo múltiple, un nacimiento muy prematuro, ellos nacieron a los seis meses de gestación, entonces estudiaban en incubadoras, han estado en muchísimos doctores, operaciones, tienen conmovilidades, conmovilidad significa que son varias discapacidades al mismo tiempo, entonces todo esto lo cuento aquí, y el segundo libro es Confesiones de una mamá especial, este sí es de mamá a mamá, son reflexiones sobre maternidad, sobre pareja, sobre amor propio, lo que, como yo logré salir adelante con, con todo lo que han vivido mis hijos, porque obviamente pues no fue fácil, ni fue rápido, aprendí ahora sí que a base de golpes de la vida, pero cómo encontré esa fuerza y cómo descubrí el poder que tenían mis hijos, la razón de por qué están aquí, la razón de por, por qué a mí, esa pregunta que todas las mamás especiales nos hacemos, me fue contestada de alguna forma, entonces eso es lo que yo cuento en este libro, que se me hace, bueno a mí me encanta, ¿no? ¡Ay, claro! ¿Y cuándo sale este nuevo de Confesiones de una mamá especial, Ale? Ya los primeros días de agosto, ya, pues el primero ya lo tengo yo, pero este, para que me lleguen todos los ejemplares, pues apenas los primeros días de agosto ya lo voy a tener, tanto en físico como digital, este, pues ahí en mi página simplemente me pueden mandar un mensaje directo y decirme cuál quieren. Ok, perfecto, pues entonces te mandan mensajes, si están en México, mándale un mensajito a Ale, que Ale les contesta directamente para que les haga el envío de su libro directamente a su casa, y si están aquí dentro de Estados Unidos, pueden obtener la copia digital, escríbele un mensajito a Ale para que nos mande su PDF, yo ya estoy, Ale, ahorita que cortamos el programa, hacemos business, porque me interesa mucho mantener tu libro, estoy ya muy, muy, muy este, ya ansiosa de leerlo, y pues bueno, así que muchísimas gracias Ale, de verdad, por haber estado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, y pues bendiciones a todos los que nos ven y nos escuchan. Perfecto, pues muchísimas gracias Ale, pues ya lo saben amigos, les voy a dejar en la invitación las redes sociales de Ale, donde la pueden encontrar, para que se metan a sus páginas, den like en Instagram, en Facebook, la sigan, adquieran su libro, tengan esa inspiración realmente, que sea lo que sea, nos ayuda realmente a crecer como mamás, como seres humanos, y bueno amigos, yo me despido por esta mañana, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que ya estamos en Instagram y en Facebook, en nuevecita nuestras redes sociales, en Radio Centro Multicultural, en Facebook y en Instagram, y también a mí como Patricia Nava, es arroba Patricia guión bajo Facilitator 20, y Patricia guión bajo Coach en Hábitos en Instagram, así que ya lo saben amigos, a mí me gusta despedirme mucho con esta frase que dice, da lo mejor de ti, y lo mejor para ti llegará. Te pasamos los micrófonos Luis, y hasta la próxima. Gracias Ale. Gracias, bye.